Andale pues vamos a enviar este corredón, se llama La Pista en la Sierra Pero la voz de mi compa, Cover Galeana, ¡Jáles en planes! Y llegan asustados los trabajadores, diciendo que quieren para traficar Y diciendo así, yo quiero que me digan, porque para ser la van a caminar No sólo me traerán de los que me gusten, con esos roditos se puede alegrar Y como ahora los rayos ya son muy usales, se comunicaron para cuñacar Y cada vez se hablaron los calles al gobierno, dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes de usar que se regalan, todas las afras los dejan se enviar ¿Y cuánto es lo que piden? Pregúntame el jefe Diles que quiero con ellos hablar, que vayan para el rancho donde yo les he ido Allá tengo pistas para aterrizar Y después se van al giro conmigo, y buen billetito se van a llevar Y estaban haciendo una peste en la zona, porque la vainina le iban a empezar Con dos heridos, un marudo en el aire, que en una segunda la cuatro risa Pero lo más raro era su curracho y eran elementos de la federal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!